Bienvenidos un día más al canal de Basket Revolution. Hoy estoy aquí con mi compi Sebas y os vamos a presentar el performance test de la Stewie 2. ¡Suscríbete al canal! Pues bueno Cris, hoy estamos aquí de nuevo probando una nueva zapatilla. Esta vez te dejamos aquí el lujo de hacerlo. Así que cuéntanos un poco, primero, visualmente, ¿qué te ha parecido la Stewie 2? Pues visualmente me ha parecido estupenda, me encanta. No solo para Basket, sino para Lifestyle. Me parece una zapatilla que ha mejorado muchísimo de la del año pasado a esta. O sea, el modelo del año pasado me gustaba, pero es que este me gusta mucho más. Sí, yo creo que ahí estoy contigo, ¿no? Yo creo que visualmente esta zapatilla es mucho más ponible, mucho más visual, mucho más... Diría que la construcción de la zapatilla es más sólida, ¿no? Que al final es un resultado mucho mejor, por lo menos visualmente. Y creo que de prestaciones también, ¿no? Sí, hay muchas cosas que en la Stewie 1 yo decía, no sé si me convence que en esta me la he probado y he dicho, bien, han mejorado un poquito. Le han puesto ahí ganas, ¿no? Le han puesto ganas. En lo que es el diseño. Y ahora ya que hemos dicho que nos gusta, vamos a entrar un poco más en detalle, ¿no? Porque esta zapatilla, si bien la primera tenía alguna que otra cosita, tiene bastante más detallitos. Pues sí, Sebas, te voy a contar un poquito sobre los detalles de este colorway, porque los demás son un poco diferentes. Así que empezamos. Pues para empezar, tiene por aquí el nombre y la fecha de nacimiento de su hija, Ruby, 8 del 9 de 2021. Luego por aquí abajo podemos ver Humble and Hungry. ¿Qué significa Humble and Hungry? Pues siempre, como hay que ser, humilde y hambrienta. Eso es, Sebas, como es Brianna, ¿no? Y luego por aquí tenemos Nitro Infuse, que esta es la amortiguación que usa. Y de detalles, poco más. Así que resalten, iremos hablando sobre la suela. Y demás. Pero por aquí arriba ya estaría. Sí, al final, eso vemos un poco, ¿no? El diseño de estas líneas que vienen siendo como la esencia de las zapatillas de Puma, ¿no? Como ya vimos en otros modelos como la melo, por ejemplo, utilizar esta curva que siempre queda bonito. Yéndonos un poco al upper, me ha resultado bastante interesante que empiecen tan abajo con los cordones. Al final, ¿eso lo has notado a la hora de utilizar la zapatilla? ¿Crees que ha ajustado mejor? Yo soy una persona que me ata las zapatillas relativamente poco, ¿vale? Me las dejo bastante sueltas. Entonces, yo no lo he notado. Pero sé que esas personas que se las atan bastante, sí que lo van a notar. Porque empieza desde muy abajo. En la puntera podemos ver un termosellado para esos arrastres que, de hecho, lo tienen toda la puntera. Porque... O sea, al final es mucho más útil, yo creo, que solo hacerlo en una parte, ¿no? Que el jugador utiliza la zapatilla de una forma diferente y que hayan reforzado todo lo que es la parte de la puntera. Yo creo que es un acierto. Luego también han reforzado estas partes de aquí, ¿vale? Y los agujeritos de los cordones con Power Tape. Es una tecnología que han usado para eso, reforzarlo más. Y que a la hora de atártelos no se te rompa ni le pase nada. La lengüeta es bastante jugosa. Mullidita, ¿no? Mullidita, sí. Pero te deja respirar. O sea, yo no tuve ningún problema, ni se me calentó el pie. Y eso que hacía un calor cuando la probé. Pero nada, súper bien. No me ha parecido nada incómoda. De hecho, al ponérmela, un 10. Muy fácil. Y eso que no tiene para... Para el tirador. Para el tirador, eso es. Muchas gracias, Ema. Y para terminar con el upper, aquí atrás tenemos lo que suelen tener todas las zapatillas para darte esa estabilidad en el talón. ¿Qué sería lo que vemos en otro tipo de zapatillas? Un TPU. Bueno, Cristal, nos metemos ahora en la parte de la entesola, ¿no? Vamos a hablar un poco de la tecnología que lleva esta zapatilla, que es la tecnología Nitro, ¿no? Igual que llevaba el primer modelo, pero que yo creo que con los refuerzos que lleva esta zapatilla, yo creo como que encaja mejor, ¿no? Entonces, a mí visualmente me da la sensación de que parece bastante más cómoda y más llevadera que en la primera versión de la Stigway. Sí, ahí te tengo que dar toda la razón porque así es tal cual me he sentido. Y que usen esta amortiguación, de hecho, me veréis haciendo mates porque me ha ayudado a saltar más. Y no, no es Photoshop ni son canastas mini, ¿vale? Nada, nada. Soy yo en las normales. Bueno, Cristal, pues para acabar de destripar esta zapatilla, vamos a una de las partes, de esas que te gustan a ti, ¿no? La chica experta en suelas, yo soy el chico plantilla, pues cada uno allí tiene lo suyo. Cuéntame, ¿cómo te has sentido con esta suela, con este patrón? Pues mira, el Stigway 1, tuve un poco de problemillas con la suela porque me resbalaba demasiado, pero me di cuenta que era porque no la limpiaba lo suficiente. Entonces, en esta sí que tiene las hendiduras más profundas y el polvo, no sé si lo podéis ver, se mete dentro. Bueno, entonces no resbala tanto. Hay que limpiarlas, ¿vale? Porque siempre hay que limpiarlas, pero me da la sensación de que el polvo se mete dentro, dentro y no me resbala. Además, este compuesto es como especial, ¿no? Desde Puma han intentado encontrar un material que ayude mucho más precisamente a eso, ¿no? Para que se pueda utilizar tanto en interior como exterior, pues con mucho mejor uso y que al final no resbale tanto la zapatilla. Eso es. La verdad que me ha sorprendido bastante a la hora de jugar con ella porque la he notado muy reactiva a la hora de hacer los cortes y esos cambios de dirección. O sea, ¿tú crees que al final eso puede haber sido un punto de mejor en comparación a la primera? Sí, o sea, no creo que sea mucho más ancha, pero sí que la veo un pelín diferente. Y sí, es un poco lo que tú comentas, ¿no? Yo creo que esta zapatilla da un poco la sensación de que al final eso no es tan poco excesivamente ancha, pero sí que es más estable y a nivel de peso incluso similar o incluso algo más ligera, por lo menos en sensaciones. Sí, en sensaciones sí que yo la he notado ligera. Bueno, ¿y chico plantillas? Tengo malas noticias, no pude quitar la plantilla. No sé si es porque esta en concreto tiene mucho pegamento, pero de verdad no pude, entonces... F en el chat por la plantilla. La tendrías que poner por encima. Bueno, cuando toca toda, ¿qué le vamos a hacer? Y bueno, Cris, ahora ya que hemos visto un poco la zapatilla, ¿esta zapatilla la recomendarías para jugar interior o para jugar en exterior? A ver, yo interior, siempre interior, porque sabéis que las tapas exterior se deterioran más, pero por ejemplo hoy yo las voy a usar en exterior, entonces tampoco veo mala la idea si hay necesidad de usarlas en exterior, que se use en exterior también. Y ya que nos ponemos a destriparla, ¿para qué tipo de jugador o jugador la recomendarías? Jugadores explosivos. Sinceramente, me parece una zapatilla que ayuda bastante en esos cambios, como te he dicho. Y las jugadoras y jugadores que sean explosivos, que les gusten los cambios de dirección, a esos jugadores le... Igualito que Brianna. Igualito. Pues nada, Cris, muchas gracias por destriparnos esta zapatilla, dejadnos en el chat, chicos, chicas, qué os ha parecido, cualquier cosa que se os ocurra respecto a la zapatilla. Y como siempre, dadle like, suscribíos, dadle a la campanita y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Chao.